Hola, sabía que volverías. Hoy voy a pasarte tres informaciones que te serán de gran utilidad. Mediaset ya ha elegido qué jugadores de la selección española grabarán las promociones del próximo Mundial de Brasil. Serán Iker Casillas, Andrés Iniesta y, atención, que aquí va el bombazo, el delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa. Según los documentos a los que he tenido acceso en exclusiva, Mediaset ha presupuestado para cada uno de los spots alrededor de 46.000 euros, que incluirán el despliegue técnico y el cache a los jugadores. La tercera temporada de Pesadilla en la Cocina, el programa de Alberto Chicote, ha sobrepasado ya su Ecuador. ¿Qué planes tiene la sexta para cuando finalice? La cadena ha comenzado ya a anunciar de nuevo el estreno de El Jefe Infiltrado, un formato en el que el máximo directivo de una empresa se hace pasar por un empleado de base para conocer de primera mano su trabajo. El Jefe Infiltrado podría ser el recambio de la sexta una vez que finalice la temporada de Pesadilla en la Cocina, allá por primavera. La sexta también está trabajando en la producción de la versión española de Empeños a lo Bestia. Antena 3 estrenó este lunes el Talent Show de Famosos a Bailar. Me he enterado de que a partir del segundo programa habrá invitados especiales que participarán en coreografías y números musicales. Las primeras invitadas estrellas serán las actrices Natalia Millán y Marta Valverde, que aparecerán en el segundo programa. Y por hoy ya está bien. Maneja esta información con cuidado. Nunca sabes quién puede traicionarte.